A ver quién sale, Flash, Brujillo, Brujillo, Flash, Fia, quién sale, va, 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 la va, la va, la va, la va, ya que le cueste el puesto de las salvas, ahora salís chicos, Brujillo, sale Brujillo, a ver esas salvas, Liruita, Brujillo, Yeah, boy, the control, yeah, boy, yeah, brujillo, Respuesta, Capitán, Flash, Azar, quién cobra, Outsiders, Yeah, boy, Flash, Borlina, es eso, wow, we rock on, es better than Valencia, El botillo viene de Lunaris, Chris, Juno, Eso es, sí, listo, Flash of Time, yeah, 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 Eso es, sí, listo, Flash of Time, yeah, 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 A ver, la última salida, A ver, la última salida, El Brujillo Oh shit Oh shit Sacó la tifa Abril Última salida Placidad Molina King Cobra Oxiders Suckin' up Okay